Y era demasiado azúcar Ah, también, también Demasiado azúcar la güerita chula Oye, repite nada más, me faltó Lorena Dimas De Ciudad de México Que también mi querida Nath te manda muchos saludos Y manda muchos saludos a todo el equipo de producción También ha seguido este proyecto desde el principio Siempre está proponiendo secciones Y sobre todo pues manda chistes Muchísimas, muchísimas gracias Lorena Dimas Ah, qué bonito güerito Oye, y del otro lado del estudio ya está lista la güerita para cantar Va a cantar Ay, Dios mío Fíjese El Cris Boutique que tiene lo mejor para esta temporada Estoy hablando de Boutique Ecléctica Gracias porque este palaxo el día de hoy Nos quedó muy a tono, muy bonito, muy brilloso Ecléctica, muchas gracias, nos encantó Eso sí Oigan, y tenemos más sorpresas, más festejados y más cumpleaños A ver, a ver, ¿qué pasa? Cuánta fiesta de cumpleaños Cuánto gusto, de verdad Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Gracias por ver el video.